bueno dices lo de la carcasa la descarga la mirada por encima y lo que pasa es que está mal modelada o sea si una cosa está mal modelada te va a dar problemas entonces si tú esta pieza en modo modo de edición haces un sigma n y resulta que se queda toda roja menos esto esto la impresora te lo va a detectar que es un error entonces se puede invertir también pero el fallo lo seguimos teniendo entonces yo lo que te recomiendo es que miren los fallos en este caso sería ver se indica que todo el fallo está aquí entonces yo lo que hago es por ejemplo en selección de caras he seleccionado esta parte de aquí la muevo y veo que está montada encima de otra o sea esto de entrada no puede estar así ya una encima de la otra entonces supongo que y supongo que lo que está mal sería esto y esto sería x borrar caras y yo te recomiendo quitar esto porque claro aquí esto no tiene las mismas o sea esto y esto no tienen las mismas caras aquí le faltan vértices le faltarían caras para encarar entonces yo lo que te recomiendo es que quites todo esto lo modelo eso sea o lo dejes aparte o lo modelas aparte y luego en todo caso haces una una boleana que se amodela lo que es la pieza de esta las espadas o no sé cómo como las que no sé si no creo que lo hayas hecho tuvo y estar yo lo veo muy avanzado entonces no sé sería quitar todo esto y aún así parece que hay eches sueltos por por algunas zonas ahí eches montados uno encima del otro y eso es muy difícil de detectar sin más n y siempre te quedan aparte por aquí he hecho una cosa he hecho una le he modelado a esto y le he dejado el hueco te pasaré este modelo y tú si en caso le modelas la parte de la caja y como te digo le pones la caja me escube y le puedes hacer una boleana o sea para que te quede todo bien se hace una boleana desde edit word tools una de unión vale para que te quede con la forma que tú quieres te pasaré el modelo este lo tenías en moscata vale porque ya te digo aparte de esto aquí por ejemplo esta parte de aquí también es una parte que veo un fallo por aquí que veo que está como separado pero luego si me meto dentro veo que todavía es más complicado todavía o sea tiene diferentes formas dentro huecos que esto no sé yo si para la impresión te lo va a reconocer pero bueno esto es una cara está bien si yo creo que sí lo que no sé por qué tiene ese hueco ahí o sea tiene un hueco dentro de la pared esta bueno si yo creo que esto te lo imprimirá pero ya te digo lo del lo de la caja míralo porque está mal modelado hay un montón de vértices bueno también lo que he hecho ha sido letra m bidistance para quitar los vértices que estén uno encima del otro pero eso claro te arregla algunos problemas no te arregla la pieza entera y esta pieza hacerle un remez sería uff no sé esto 0.1 bueno voy a probarla con la otra con esta no vale ahora ya la he borrado file append body este por ejemplo hacer un remez de esto pero claro un remez de esto no te lo haría bien porque esta parte de aquí no está bien cerrada que es lo que digo o sea si esto no está bien modelado y si quitamos esto y le ponemos la cara aquí aún así se ven aquí si te fijas aquí no sé si se va a ver en el vídeo pero aquí cuando hace estos reflejos así de rayas quiere decir que hay una cara debajo o sea que hay una cara encima de la otra vez como se nota el reflejo ese que hace toda esta parte está mal modelada o sea todo esto tendrías que quitarlo y porque tiene hechos también bueno tiene un montón de fallos tiene hechos aquí que no valen para nada a ver al h no valen para nada estos hechos ya te digo o sea mírate toda esta parte de aquí vértices y esto por caras quitar por caras ya te digo para que quede bien te hay que estar todo muy bien cerrado y tal como lo tienes no yo haría esto cerrado o sea la pieza que te he preparado aquí que está cerrada dijésemos o sea lo que es el modo objeto que está publicado 51 vértices bueno ya te digo o sea yo haría eso a ver si te paso la pieza bien de momento nada de momento nada